Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel De caricias postergadas y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí, reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayas en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Música Tanta tristeza hay en tus ojos, tanto dolor hubo en los dos Mis silencios simulados, y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí, reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayas en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayas en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Oh, 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 oh ¡Gracias!